Se goza cuando abre la boca, gloria a Dios, aunque tengas chaca, aunque te duela algo, gloria a Dios, cuando empiece a lavar no va a sentir nada, gloria al que vive, mi alma te adora Jesús, gloria a Dios. Se ha conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza, porque se mueve en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, a donde está el Señor, no, 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 a la distancia no, acércate al altar, a donde está el Señor, oh gloria, se ha conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza, 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 porque se porque se mueve en medio de la alabanza. No, 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 a la vista se anó, acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? No, 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 a la vista se anó, acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? No, 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 a la vista se anó, acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Se ha conocido, se ha conocido al Señor, se ha conocido al Señor, se ha conocido a la alabanza. Se ha conocido al Señor, 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 se ha conocido al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!